Música ¿Qué tipo de preguntas hacer? Hacer preguntas más complicadas que el... Serán fáciles, ¿no? De sí o no y arreglado. En primer lugar, muchísimas gracias por atendernos. A ti, a ti. Bueno, lleváis poco tiempo de pretemporada, pero nos está apretando Marcelino, ¿no? Sí, yo creo que las pretemporadas están para eso, para trabajar duro y para ponerse a punto para la temporada y creo que estamos en el camino. Además, tanto tú como tus compañeros del Mestalla habéis tenido pocas vacaciones, porque estuvisteis el mes pasado compitiendo. Hablando de esto, ¿qué temporadón del Mestalla, no? Sí, la verdad que la temporada pasada fue una temporada muy buena, pero la temporada pasada ya acabó y estamos empezando otra y tenemos mucha ilusión y muchas ganas en esta temporada nueva. Ya eres futbolista del primer equipo a todos los efectos. ¿Qué sensación tienes en esta nueva vida? Pues ilusión, ¿no? Y ver el que desde pequeño estabas soñando con que llegaran estos momentos de disfrute y ahora a disfrutar de ello y a trabajar con más ganas y con más ambición. Es esa, ¿no? Un poco la sensación. Cuando firmaste dijiste por fin ya ha llegado, pero también por otra parte ahora empieza el bueno. Pues sí, sí, así es. Como tú has dicho cuando firmé dije, hostia, he cumplido un sueño, ¿no? Que desde tan pequeño, ¿no? Que estás jugando en las categorías inferiores y tanto trabajo, tanto sacrificio que haces que te llega a la recompensa. Y nada, ahora pues como tú has dicho a trabajar todavía mejor y más para el equipo, ¿no? Que al final queremos hacer una temporada buena con nuevos objetivos y esperamos cumplirlos. 80 millones de euros de cláusula, ¿qué te dicen mis amigos? Mis amigos dicen que eso no puede ser, que para eso no hay dinero. Tienes que competir con Gallán, ¿cómo lo ves? Sois amigos, ¿no? Que vais bien. Sí, nosotros nos llevamos muy bien, cada uno tiene sus armas y trataremos de competir y de dar todo lo posible para el equipo. A veces, en los últimos tiempos, parecía imposible que un canterano llegara al primer equipo. Y bueno, de hecho, tú lo sabes mejor que nadie, es muy difícil. Pero, ¿qué les dirías a tus compañeros de la academia? Sí, como tú has dicho, es complicado porque necesitan mucho sacrificio, mucho trabajo, ¿no? Mucha ilusión, que es lo que trata de transmitir el club también hacia los chicos. Y nada, yo les diría, pues eso, que sigan trabajando, que sigan con esa misma ilusión y que al final, si tienes ese trabajo, esa ilusión y esas ganas, al final todo tiene su recompensa. En el primer partido que jugaste en Mestalla, creo que fue contra la Fiorentina, el año pasado en pre-temporada, la gente llegó a corear tu nombre. No sé si te diste cuenta y si te diste cuenta, ¿qué sentiste? Sí, cuando estuve jugando durante el transcurso del juego, sí que estás concentrado en el juego, ¿no? Pero cuando, por ejemplo, fui a sacar un saque de banda y oía que coreaba mi nombre, pues se ponían los pelos de punta. Después, en tu debut oficial, Boro te puso de extremo izquierdo, que también, ¿qué pensaste? Eso fue contra el Leganés, creo recordar, que fue en casa contra el Leganés. ¿Nunca has jugado de extremo izquierdo? Sí, bueno, he jugado en categorías inferiores y luego con la selección también jugaba de extremo izquierdo y nada, me dijo que ayudara al lateral, que íbamos ganando. Y nada, hice lo que él me dijo y para lo que sea, pues también puedo jugar ahí. Creo que un hito importante es el partido del Bernabéu, creo que fue bastante importante por el escenario, por el rival. ¿También qué sentiste en el Bernabéu? Sentí lo mismo que todos los partidos que he jugado, que al final era un partido también importante como los demás, que necesitábamos también los tres puntos. Y al final salimos, lo dimos todo y al final no tuvimos esa pequeña recompensa que creo que merecimos. ¿Y qué te dijo? ¿He leído algo que te dijo Sergio Ramos? Sí, bueno, fue al final del partido, antes de entrar al vestuario, pero nada, tampoco nada importante. Y desde luego a Cristiano Ronaldo le desquiciaste. Creo que fue fortuito, pero el hecho es que te encontró ya contra el poste. Yo no sé si era ya por desesperación. No sé cómo fue, fue una jugada rápida, ¿no? Que pusieron centro y fui en detrás a Carla, ¿no? Y al final me vi contra el poste y digo, me cago en la mano. ¿Cómo he parado hasta aquí? Pero bueno, entiendo que enfrentarte a este tipo de futbolistas y ver que eres capaz de frenarlos, etcétera, pues supongo que te daría muchísima confianza y el decir, bueno, ya estoy aquí y estoy preparado para todo, ¿no? Para estar en la élite al máximo nivel. Sí, yo creo que cuando vas jugando contra jugadores de mucho nivel, ¿no? Como son Cristiano, como son muchos jugadores de esta liga que están al máximo nivel, pues vas adquiriendo esa confianza, ¿no? Que te da para seguir trabajando, para seguir mejorando tú también en día a día y a seguir haciéndolo. ¿Ha hablado Marcelino contigo personalmente? Sí, durante estos días nos ha comentado cosas y nada, solo eso. No sé si me puedes contar algo de lo que te ha pedido. No, tampoco ha sido gran cosa. ¿Y en general qué os dice, qué os transmite él a la plantilla? Él nos transmite mucha ilusión, ¿no? Muchas ganas de seguir trabajando, ¿no? De salir al campo y divertirse y trabajar y que sin sacrificio no llegan los éxitos y que tenemos que seguir trabajando, seguir dándole más duro todavía y que estar preparados para que vengan esos objetivos. Bueno, Toni, pues ya no te molestamos más. Simplemente quiero invitarte a que añadas lo que quieras o si quieres saludar a los televidentes de Diario de Mestalla, lo que quieras decir. Dar un saludo a todos los aficionados de Diario de Mestalla y muchas gracias por todo. Muchísimas gracias a ti, Toni. A ti, Ignacio. Hasta la próxima.